Hola, mi nombre es Geraldine Gutrof y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el derecho a la educación. Hoy te voy a hacer una pregunta de qué entiendes tú por el apoyo de tu familia y del colegio en tu educación. Yo sobre apoyo de mi familia lo único que espero es que me apoyen en todo y me ayuden en lo que sea. Y además que piensen en cómo estoy yo cuando estudio, cuando estoy tenso por tanto a tareas y pruebas. Y sobre el liceo simplemente espero que hagan lo posible para mejorar el sistema educacional. Muchas gracias. ¿Qué entiendes de tu rol de estudiante? Y con mi rol de estudiante tomar atención, cumplir las tareas, quedarme talladito y nada, y eso nomás. ¿Qué entiendes por educación de calidad? Bueno, lo que yo entiendo sobre educación de calidad es que los profesores den buenos temas de estudio y que los alumnos prestan cada atención para que haya empeño de ambas partes. ¿Por qué elegiste este colegio? Yo elegí este colegio porque me contaron muy buenas cosas sobre de que me daban los materiales buenos para poder tener una buena educación. Elegí este colegio porque me contaron que tenía excelencia académica y que era uno de los colegios más buenos. Entonces, además tenía taller de robótica. Yo quería practicar algo de tecnología. Y más que nada por eso y también porque me contaron que los compañeros que llegan aquí, los niños son bastante buenos. Entonces, y la verdad es que sí, todos mis compañeros son súper amigables. Bueno, yo elegí este colegio porque a mis papás les contaron que este colegio era bueno, era como el mejor de la comuna. Y me pusieron en este colegio porque yo vivía en Valparaíso y me trasladaron de allá para acá. Porque era como una mejor vida y mejor enseñanza para mí. Yo elegí este colegio en busca de un lugar donde puedan enseñarme de una manera que yo pueda entender porque yo repetí. Porque yo no podía entender cosas así a lo simple. Y el colegio era muy malo. Entonces, yo estuve un buen tiempo buscando un colegio que enseñara las cosas de una manera más profunda y más lento. O sea, así, explicando por qué y tal cosa. Esta fue la nota de esta semana. Yo soy Gerard Cárdenas y nos vemos la siguiente semana.